Bien alumnos, ahora vamos a continuar con la práctica número 15 Bien, esta es parecida a la práctica número 1 Recuerden la práctica del 1 al 7 Solo que ahora hay productos En la práctica número 1 había nombres de vendedores Recuerden, vamos a sacar la proyección semestral de ventas de estos productos Bien, primero vamos a sumar Selecciono todo el rango del primer producto Hasta aquí y le damos suma Listo profesor, ya le dimos suma Como pueden observar ya está con la función suma Ahora, despliego hacia abajo Para sacar que profesor? El total de cada producto Los totales de cada producto Ahora, como hago para sacar el estilo porcentual? Ya que saqué el primer total de cada producto Ahora voy a sacar todos los totales La suma de todos los totales Selecciono todos los totales y le doy suma Wow, si tienes razón profesor, ahí está bien Ahora, recuerden, he sumado el primer total Y después estoy sumando todos los totales ¿Cierto? Si, como pueden observar aquí Ahora, como hago para sacar el porcentaje? Recuerden en la práctica 1 En donde estés es igual El primer total Slash entre la suma de los totales Es el primer total Slash entre la suma de los totales Slash con el teclado numérico ¿Ya? Ahora Todos tienen que dividir con la suma de los totales ¿Qué falta ahí profesor? La tecla F4 Si no pones chip 4 Chip 4 con el teclado Teórico de tu ordenador ¿Ok? Listo profesor Ya está, lo fijé Tengo que fijar las sumas de los totales Para que todos dividan con él Entra Ya está Se recuerdan también que En la práctica número 1 salió Indicimales ¿Cierto? Normal 1 más Miren 1 equivale al 100% Después, ¿qué tenía que hacer profesor? Seleccionábamos Un entero Está dividido en decimales Y lo poníamos en Estilo porcentual Bien rápido Para hacerlo Muy rápido Así debe ser Recuerden El tiempo es dinero Seleccionamos aquí Y le poníamos Acá ¿Cierto? ¿Sí? Porcentaje Listo Ya lo tengo ahí Ahora ¿Cómo hago para sacar el costo? Por ejemplo El costo Ya saqué los porcentajes ¿Ah? Ahora ¿Cómo hago para hallar el costo? Por ejemplo A ver Vamos a darle un poquito Sí Aquí está Bien Cada iPhone yo lo vendo a 260 dólares Pero mi ganancia viene a ser el 25% ¿Cuánto me costó? Parece un problema de RM ¿Cierto? De razonamiento ¿No? ¿Sacaría la piscina y papel? No Tengo mi ordenador Y ahí lo voy a efectuar Entonces sería Montucatea por el porcentaje Pero no No podría hacerlo Uno Y desplegar Todo ¿Por qué? Sería 260 por 75 Aquí sería 510 por 81 Y 360 por 79 ¿Cierto? ¿Sí o no? Sería mucho Perdón Por 69 ¿Cierto? Sería demasiado ¿Cierto? Estar haciendo uno por uno Entonces yo utilizo la lógica Y las enseñanzas Para resolver esto Sería Igual Ya sé que es como matemática básica Sería Montucantidad Por asterisco El porcentaje Voy a agrandar un poquito más Este La celda Para que pueda observarlo ¿Ya? Ahí está Igual Montucantidad Por asterisco El porcentaje ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Pero se acuerdan? Asterisco Es por Recuerden De su teclado numérico ¿Se acuerdan que yo Que es lo que les dije yo? Que el uno es igual al 100% ¿Recuerdan? ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí Ok Uno Menos El 25% Ah Tienes razón Entonces ahí estaría restando Claro Y ahí sí podría ser Solo uno Y desplegar Y ya me sale todo ¿Cierto o no? Sí Pero falta algo Por ejemplo Si yo lo hago enter Me sale lo mismo ¿Qué es lo que está fallando el profesor? Matemática básica chicos Primero ¿Qué es lo primero que se hace En una operación combinada? Potencia División Multiplicación Al último es sumirresta ¿Cierto? ¿Sí o no? Eso lo aprendimos en primaria Bien Entonces Este me está multiplicando por uno Y después de recién me está restando Entonces Yo no quiero eso Yo quiero Tengo que encerrar aquí Hay que saber cuándo poner paréntesis ¿Sí? Yo lo que quiero es La resta del 100% Que es igual a uno Menos La ganancia que es el 25% Una vez que me haya salido ese resultado Lo multiplico por La venta que estoy dando yo Para saber cuánto me costó Me dejo entender lo que he hecho ¿Cierto? Esto me va a restar Me va a salir 75 Abajo me va a salir 81 Abajo 69 Y se acabó todo Listo Enter Ahora sí Me costó 195 dólares Lo despliego Y esto ¿Ven? ¿Sencillo o no? Fácil pero eso Es correcto Aquí todavía les he puesto la indicación ¿Ok? Ahí está la función Para que no se puedan olvidar Ahora Como práctica calificada Me van a hacer Un gráfico Que ya les enseñé En columnas ¿No? De barra De productos Con Sus porcentajes De productos Con Sus porcentajes ¿Ok? ¿Sí? Bien chicos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!